...conocimiento de las utilidades ilegales que el DAS adelantaba en contra mía y en contra de mi familia, en contra de diplomáticos, en contra de sectores de derechos humanos. Ella no adelantó ninguna investigación interna como tampoco lo hizo el señor Peñate ni el señor Logueira. Y por último, en febrero del 2009, cuando yo le dije en su oficina, delante del periodista Oscar Garnis de DAS, le dije, voy a salir a decir públicamente que usted sabe esto, tengo que denunciarlo, inmediatamente estalló afortunadamente el escaño. Usted, doctora María Quirada Octavos, sabía, tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando y no adelantó ninguna investigación al respecto. Por el contrario, la profundidad. Yo quiero también acompañar mi denuncia, acompañar esta rueda de prensa, con los correos que fueron encontrados en los expedientes del DAS, varios correos míos donde se dice y se anota entregar al presidente.